Hola mis panas, no me han dejado ni explicar, pero bueno, el juego trata de que nos persiguen esas cosas bien raras, mira Momento tenso panas, bueno, si se preguntan que paso conmigo, pues digamos que no me fue muy bien, ayuda por favor, oh gracias, que dios te bendiga, así que digamos que este juego es chungo, pero chungón, pero si va Hola, denme todo su dinero, en serio tienes pensado robarnos cuando hay criaturas persiguiéndonos, de verdad como sois los ladrones, y que tienes pensado hacer, pues lo que haré es hacer un equipo, enfrentarnos a esas criaturas, y salvar al mundo del apocalipsis, estas loca, pues gracias, uy, y la luz, correr, que pasa, lol, ya entiendo, viene el Steve que se desvelo toda una noche, nos conocimos en la secundaria, en tercer grado, recuerdo cuando, vale ok, ya paro, pero te me tranquilizas, mis panas, hay una persona herida, vamos a auxilio, a nuevo, que loco xd, ni modo, vale ok señor, no se mueva, vale ya esta señor, así ha salido la foto, a esto se le llama, refachero.